Vamos a mostrar algo que es un clásico en nuestro ambiente, es el modelo Shark, en calibre 5.5, el modelo de repetición, un rifle de gas muy conocido, ya hace muchos años que se fabrica, de industria nacional, realmente, bueno, un clásico, vaya, realmente anda muy bien, hoy está muy difícil de conseguir, la empresa está fabricando muy pocas unidades, por suerte, bueno, tenemos disponibles acá en nuestro local, este modelo funciona de la siguiente manera, si te acercás, acá tenemos un cargador, lo trabamos ahí, donde le cargamos, por este aspecto que tenemos acá, los balines, esto carga 30 balines en calibre 5.5, esféricos, los balines tienen que ser de muy buena calidad, como su sistema de repetición tiene que ser de buena calidad, calibre 22 para el que no sabe, lo que hacemos una vez que cargamos los balines, soltamos acá el resorte, que va a ser el que los empuja, y lo que hacemos a través de la corredera es, tiramos para atrás y para adelante, como lo que es una escopeta a repetición, una lo que es de sanita, como pajera, bueno, lo que hacemos es, para atrás y para adelante, y ya queda lista para disparar, sistema de repetición, este rifle es muy rápido, por eso es muy vendido, muy buscado, es un sistema muy simple, pero realmente que anda muy bien, se carga con las garrafas de CO2 de Drago, si, lo mostramos, porque nunca está más, hay gente que por ahí no lo conoce, si es un sistema muy clásico, pero por ahí hay gente que no lo conoce, ahí tenemos la válvula de carga, ahí enroscamos la garrafa de Drago, le ponemos la garrafa, una vez que se cargó, sacamos la garrafa de vuelta y el rifle queda listo para disparar los 30 disparos, un rifle excelente para todo lo que es. Bueno, y realmente son muy precisos, ya se hacen hace tantos años, realmente el que lo conoce saben que anda muy muy bien. Bueno, por este modelo o cualquier otro modelo de Shark, tenemos también toda la línea completa, no tienen más que comunicarse, así que los esperamos con gusto.